¿Tú, Cristóbal? ¿Puede ser el tema de psicólogo? Sí, hoy hablo con algunos compañeros. Eso ayuda bastante, ¿no? Y así que, en la parte ofensiva, pues... Nada, poco a poco vamos a ir agarrando la manija. En la parte de atrás, se vio que estamos bien planteaditos. En la parte de adelante, pues, mediante pasos en los partidos, vamos agarrando más confianza y nos va a ir muy bien. ¿Siente que han estado muy ansiosos de cara de gol, tal vez? Sí, claro. Pues, no queremos también... En el primer partido queríamos revertir de una... Todo lo malo que tuvimos en la temporada pasada, pues, ganando. Estuvimos ansiosos también en querer llegar, anotar, y para podernos poner ahí, ¿no? Ahí en buen pie. Pero, lamentablemente, pues... Nos jugó una mala pasada, pero ahora hay que pensar en lo que viene, que es el día de mañana, y más tranquilidad en la definición, y lo más importante, ¿no? Es importante, creo que todos tenemos que marcar. Nosotros no solamente atacamos, simplemente... No solamente atacamos y tenemos que defender también. Creo que la tarea es de todos para que el equipo funcione bien. Entonces, ¿qué les dice a los dos, no? ¿Qué les dice el rival, no? ¿Qué les dice el rival de este...? De esta semana, que es al mes atletas, ¿no? Un equipo que viene de ganar la Loreto. A todos los equipos les respeta. O sea, creo que estamos recién empezando el torneo de apertura, pero estamos en casa, y estamos con la obligación de tener los tres puntos en... En... Acá en Neumontal, y... Y salir a ganarlo, no podemos particular nada. En un torneo, este, Christopher... Al menos en este mes muy, muy... Con muchos partidos, ¿no? Prácticamente se va a descansar muy poco, ¿no? Sí, claro. Lo tenemos... Tenemos equipo, pues... Somos un grupo muy... Muy compacto, muy unido. Así que... Todos están para jugar, y... Eso es lo más importante, ¿no? Nada más para... Christopher... Professor Suárez dijo el otro día sobre ti, que... Tú eres un gran jugador, una... Una gran técnica, pero que estás... Parece que estás jugando con el freno de mano. Te deberías soltar y arrancar. ¿Tú también crees así? Que des la oportunidad ya de arrancar de una vez, y... Y que sea tu mejor torneo para que puedas emigrar? Sí, claro. Ahora recién empieza... El campeonato, pues... Tornado de apertura, el... Tenemos un partido, y... Y aquí para adelante... Nos va a ir moviendo. Nos va a ir moviendo. Haciendo.